El video que vais a ver es de terror Tenéis que poner los cascos, apagar las luces y cerrar los ojos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Españoles! Con vosotros, el presidente de Vox, Santiago Abascal Jónde Daba igual lo que pensaseis, los progres y los comunistas y una parte también de esa derechita cobarde Tenían un insulto, un sanbenito preparado para lanzaros, casi siempre el mismo, fachas y mil veces fachas Con Vox esto se ha acabado Con vosotros esto se ha terminado Porque los sanbenitos y los insultos de Pablo Iglesias, de Pedro Sánchez y de Quinto Ra Nos los ponemos como medallas en el pecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!